hola hoy os traigo un unboxing try on haul es un poco un batiburrillo de si hace la vida que no pedía tenía la cesta petada desde hace por lo menos 34 semanas a un mes rellenando la cesta de sí iba a la rueda del coche con mis compañeros del trabajo a las 8 de la mañana y dije venga voy a hacer ya la creo que es el pedido más grande que he hecho nunca me ha venido en esta caja os digo que es un unboxing porque realmente yo lo he abierto pero hay cosas que van todavía cerradas pero a grande rango he visto lo que hay dentro y demás entonces no es súper sorpresa para mí pero bueno para vosotros sí y hay cosas súper chulas hay cosas de deporte hay pijama hay cosas de maquillaje no sé creo que hay muchas cositas interesantes así que os animo a que os quedéis por aquí dentro vídeo voy a empezar a sacar cosas y como vaya viniendo el asunto lo primero que os saco son dos cosas que he metido así en la caja porque las tenía lavando deporte me apetecía mucho tener un conjunto para hacer deporte pero que fuese de manga larga porque siempre voy con top de tirantes y con mallas largas es una camiseta negra la calidad buenísima todas las cosas de deporte que tengo de sí me encantan tienen la elasticidad perfecta el grosor también perfecto no es nada fino y es una camiseta negra con sus transpiraciones y sus cosas por aquí detrás y la manga lo gracioso que lleva es esto que por aquí saca el dedo gordo pero bueno tampoco era muy necesario sin más no me aporta mucho y yo lo compré el conjunto entero es todo la talla s y las mallas son negras normales y corrientes y son de estas que llevan un fruncido en el culo y entonces pues eso te marca más la forma ya os digo en la talla s me estaba perfecto las mallas me están perfectas me suben genial en mi talla totalmente creo que merece mucho la pena por el precio que tiene os dejaré los enlaces aquí abajo porque no recuerdo los precios de todo súper cómodo se ve bastante barriga queda muy bien muy elástico muy bien lo siguiente que os saco es una cosa preciosa realmente creo que hice el pedido un poco por esto me hacía mucha ilusión tener un pijama de pelo porque yo antes siempre utilizaba pijamas de pelo pero hace mucho tiempo que que no que ya llevo una sudadera y una camiseta más corta y luego encima me pongo una sudadera pero es verdad que cuando hace frío frío ir liada en una manta porque esto es una manta da mucho gusto así que me compré este pijama que me parece precioso en color beige que lleva osito marrones y naranjas yo me compré la talla m para que no me estuviese ajustado este el pantalón la camiseta no es una camiseta es una chaqueta que me parece súper cómodo porque me la pongo me la quito cuando quiero me encanta cosas y otra cosa random que saco es esto que tenía ganas de estrenarlo no lo estrenó todavía lleva la etiqueta es de la colección que ha sacado sin en colaboración con los osos amorosos que me encantan y es una banda de estas que se pone la cabeza pues para desmaquillarte y todo eso o simplemente para retirarte el pelo yo como llevo flequillo lo primero que hago a llegar a mi casa es ponerme dos horquillas aquí porque o ponerme una diadema porque es muy incómodo que esté rozando todo el rato me parece preciosa me la cogí en rosa pero había también de otros colores eso sí esto si tú te lo utilizas para limpiarte la cara y toda la pesca pues claro se te mancha esto se te moja se te mancha de maquillaje pero bueno que esto lo mete a la lavadora tal cual más cosas un neceser este neceser de los amorosos de verdad los amorosos me vuelto loca prácticamente me lo he comprado todo lo que he visto y porque no he visto nada más me gusta un montón que los neceseres sean transparentes para ver lo que hay dentro me parece que el tamaño está muy bien es un tamaño medio no está un poco súper grande y aquí para ir a algún viaje como voy a ir a madrid en navidad seguramente me lo lleve y se abre así esto se lo voy a quitar ya y está chulísimo aquí con los hocicos y está la parte de arriba con purpurina la calidad buenísima es que esto te lo encuentras en cualquier sitio en h&m lo hacen súper parecido ha sido plástico gordo con su cremallera que va estupendamente y ahora saco esto os digo que un poco embossing porque claro y estas cosas no las he utilizado esto es un set para labios que lo que lleva es purpurina por recuerdo el color que cogí lo vamos a ver aquí todos juntos y es un set porque lleva la bro chica para aplicarte el glitter esto que es un perfilador en qué tono lo cogí a en marrón a pues muy bonito es un tono nude si bueno nude marrón más bien marrón es un tono muy bonito y entonces la purpurina pues entiendo yo que será también del estilo esto para noche vieja nochebuena bueno la purpurina es preciosa como amarronada no creo que lo estéis viendo es perdón pero es que esto está regular nada más pues tú te perfilas los labios y luego te aplicas esto de aquí que realmente es un lip gloss y entonces con la brocha vas cogiendo la purpurina y de la aplicar encima y tiene unos labios de purpurina preciosos y esto yo lo tenía que tener pues para utilizarlo alguna vez está muy guay aquí salen dos cosas muy random unas pegatinas de ángeles para las uñas tengo alergia a todo lo que sea acrílico gel yo no puedo meter las manos en la máquina está de secado de uñas tengo alergia entonces pues me las tengo que hacer yo y de vez en cuando me compro alguna cosa para darle un poco de gracia pero yo prefiero las que son como una especie de calcamonía que las tienes que meter en el agua porque realmente se acaban yendo muy pronto y luego también compré esto y son unos pendientes de estos falsos que se ponen aquí se agarran aquí en la oreja los colores son negro ámbar y plateado vamos a abrirlo me costaron nada esto me costó un euro y pico los tres o cosas así vale ya lo llevo ya lo llevo puesto ahí queda como bastante vasto pero me parece muy chulo está en negro y en plateado aquí otro conjunto de deporte tono la parte de atrás con el fruncido en tono azul de cartón la talla s y su parte de arriba es esta súper cortica pero bueno como la malla es muy alta pues realmente se te ve un dedo de barriga la tela de verdad o sea es súper elástica a mí la calidad me encanta es comodísimo comodísimo queda chulo es de verdad es mi talla totalmente es así este el que también lleva el culo así me encanta comodísimo otra cosa que sale ya os digo de esto es muy random es un eyeliner con purpurina roja se parece que pegaba no para navidad pues está muy bien si se seca pronto que normalmente las cosas de si se secan muy bien y demás no habrá ningún problema seguimos con un labial de sí de la marca sigla me lo cogimos por probar es como un lápiz como si fuese un jumbo y el tono me encanta es muy de lo que yo estoy usando ahora mismo bueno no feo no es la verdad no se me espera otra cosa quizás es como bastante anaranjado es un marrón muy anaranjado pero es eso muy cremoso eso sí yo esto siempre lo voy a utilizar con un delineador marrón un poquito más oscuro y ya esto en el centro queda bonito la verdad este mono negro que lo veo grande no me lo he probado lo vaya a ver en el clip y seguramente haré así porque es que tiene pinta de que me va a estar grande no lo sé ahora lo veremos y es un mono de pata ancha así negro de palabra de honor y lo gracioso que lleva es esto que es como una especie de mangas el precio es de todo esto en conjunto y me gustó pues para ponérmelo con unas zapatillas de deporte esto es original me gusta me está un poco grande de aquí como os he dicho pero bueno la forma la hace bonita la pata es así abierta si mi hermana me viese con calcetines ahora mismo a probarme las cosas ya os digo un poco tonto lo siguiente ya lo llevo en la mano porque he tenido que hacerle aquí un corte si no no lo podía abrir es un eyeliner de color verde madre es que mirad por favor está lleno de pelo de peluche y por aquí emplateado me parece un espectáculo son baratísimas las cosas siglan tiene productos increíbles también y de esta colección para regalarlo para regalártelo a ti mismo o a ti misma me parece chulísimo para la pues pigmenta un montón me inventa muchísimo y un color verde súper original color verde como césped color verde hierba los osos amorosos esto si es que me vuelven loca me compré dos brochas entonces yo vi esto con este mango y esto me lo tenía que comprar está para aplicar la base de maquillaje espectacular no tengo ninguna así y luego tenemos madre mía tenemos esta es que encima te sorprende porque son muy buenas y dice pues es que por cuatro euros que me gastan como va a ser una brocha buena está para el polvo para aplicarte el polvo suelto suavísima me han encantado ya va quedando poca cosa estas mallas en la foto de las chicas que las llevaba puestas no son iguales pero no parecía esta tela si no no me la hubiera comprado porque tengo una muy parecida pero lo original es la parte de atrás que lleva esto en pico no tiene mala pinta lo que pasa que lo estoy viendo aunque bien que maravilla me acabo de dar cuenta con vosotros son piratas o sea esto me está a mí por bueno me las voy a probar bueno son un poco incómodas porque no me suben más de aquí se ve que estira un poco no son piratas como ya había dicho pero me falta que me suba un poco más atrás también se queda se me ve un poco por lo que te pongas debajo así que está tengo que dar a alguien que llevo una talla menos y ya queda otro delineador de glitter lo compré naranja esto es que le da un toque al maquillaje chulísimo creo que costaba un euro y poco y cogí este set de brochas de viaje para llevármelo a algún viaje o bueno utilizarlo aquí en casa y lleva estas cuatro brochas que son de ojos ahí los tenéis me encantan o sea de verdad que no lo digo por decir me gusta muchísimo la calidad y si os gusta la colección de los osos amorosos pues os va a gustar seguro y ya cogí otro neceser y uno de ellos pues se lo voy a dar a mi hermano me encanta la forma que tiene rectangular y este es precioso también transparente pero con pues con más hocicos por aquí si se te desparrama algo se te queda aquí dentro porque un plástico duro no se va a salir y por último voy a enseñar la joya de la corona pero en este punto tengo que decirle a mi hermana que sé que va a estar viendo el vídeo que quite el vídeo lo pare por favor porque una cosa de las que enseñar ahora se la quiero regalar a ella y quiero que sea sorpresa porque si no tiene gracia así que hasta luego verdad hasta aquí ha estado viendo el vídeo pero bueno espero que te haya gustado lo que voy a enseñar ahora ya no puedes ver le voy a dar un segundo para que se vaya muy bien os voy a enseñar la joya de la corona y de la colección de los osos amorosos lo está enseñando todo el mundo por redes mi hermana ya lo habrá visto no será sorpresa para ella pero a mí me apetecía mucho comprárselo es este colorete que bueno pues nada aquí está para verlo el colorete es que me parece increíble que se curren tanto los packaging el colorete es este creo recordar que cuesta unos 4 euros el producto está genial pero es que el packaging es que esto de coleccionismo puro es verdad que esto como lo va a meter en tu cajón te va llenar de todo lo que pueda pillar el pelo pero da igual da igual de exposición un tono así un poquito deja precioso y no recuerdo si el que le compré a mi hermana es el mismo tono porque yo uno me lo compra para mí obviamente o es otro voy a mirar es este es el mismo le compré el mismo si además pone el nombre me lo mandaron en este envase para que fuese protegido pero mira como me ha llegado esto que vale cuatro euros así que se lo dejo cerrado porque se lo quiero regalar a ella pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy esperamos que os haya gustado mucho que os mandamos un beso enorme que esperamos que hayáis pasado un puente o no puente de la constitución pero bueno esos festivos que no han venido muy bien que esperamos que hayáis pasado de lujo y que la navidad también venga estupendamente y nada más que os mandamos un beso enorme y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo adiós